Música 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 ¿Por qué venimos a desperdarte? ¿Por qué venimos a despabilarte? ¿Por qué venimos pa' desperdarte? Puedo ser el típico violento que te mira feo Que se para en cualquier momento de deseo Pero ese no soy yo Loco se deja de influenciar por video Sus conceptos cambian de lado a lado como un yo-yo No te confundas, muy bien sé que es hijo chileno Hay muy pocos grupos que tienen o tenían sello Raperos, ignorantes, ayer les dices vendidos Escucháis, gusta el clan y estos negros reculeados Son los mangrupíos Venden ropa, zapatillas y hasta videojuegos Parece que estáis quemando con el fuego Y algún centavo se lo han dado al pueblo pa'l gueto No lo creo 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 Gracias por ver el video.